Muy buenas sesayas, achievement de la vida en la tradición AFAA y For ous capítulo bueno temporada 2 capítulo 10 y bueno ya sabéis que he tardado en subir este capítulo porque he estado dos días de vacaciones por así decirlo, así que bueno acabo de llegar ahora del viaje viaje en dos horas yo con el coche vale, así que estoy un poco cansado la verdad apenas he dormido también te lo digo y no sé, así que bueno espero estar en forma para la reacción y después más tarde se viene la reacción De Boruto, ¿vale? Así que bueno, vamos allá, unos tres Suscríbete y le damos Venga, vamos allá Este capítulo se supone que era bueno Porque Shindra tenía como un segundo O algo así para hacer una técnica Y acabar con No me acuerdo con qué era Con el demonio ese, ¿no? Es que yo me doy vacaciones y he desconectado O sea Sin embargo yo solo tengo Un segundo Un segundo Puedo hacerte un bebé Una astilla tan pequeña de gracia No tendría sentido A ver que ahora Es que en ese segundo él tiene que hacerlo todo Uff Dámelo Me sobra Dilo, dilo, me sobra Me sobra un segundo 0,5 segundo Un segundo es más que suficiente Vamos La mujer de negro Capítulo 10 ¿Cómo se llamaba este chico? No me acuerdo Madre mía Madre mía parece Uh El Ultra Instincto Un segundo, eh A ver ¿Qué haces? Estás poniendo muy nervioso ¿Otra vez? Puedo salvar el bosque en un segundo ¿Qué haces? Ah, mira Pero se va a este bosque Yo no soy diferente al resto de ustedes ¿Quién eres? No hay No hay ¿Todo es cuál es el objetivo del evangelista? ¿Todo es cuál es el objetivo del evangelista? tan fácilmente. Lo que he hecho es crear una tierra de descanso. De descanso es una mierda. Madre mía, un segundo. Es que un segundo es... ¡Un segundo! ¡Es uno! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Se llama Ogún! ¡Venga, me ha hecho un maldito segundo, tío! ¡Ha parado el maldito tiempo! ¡Ha parado el tiempo! ¡Vale, vale, vale! ¡Dios! ¡Es que es el ultra instinto de Shinra! ¡Ya ha pasado un segundo, tío! ¡Me da igual que me digas! ¡Yo sé que ha pasado un segundo ya! ¡Dios! ¡Es que su cuerpo va a dimensiones! ¡Madre mía! ¡A medida que retrasen la velocidad de la luz, el tiempo corre hacia atrás! ¡Mi cuerpo en forma de corte! ¡Me vuelve a ser como era en el pasado! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Era! Puede ser que sea el... ¿Estos son? O sea, el de humano y después pues se convirtió en eso. Esto también es que hay propiedades en el cataclismo. A ver, siempre te puedes morir tú mismo, ¿eh? Tú sigues caminando así que te vas a morir de hambre, tranquilo, ¿no? No tengas prisa. Esto es la brecha espacial. ¿La brecha espacial? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Esa es...? ¿Esa no es la...? ¿La que está bestia de negro? ¡Es la Virgen Mary! ¡¿Eres tú?! ¡¿Eres tú?! ¡Dios! ¡Parece mi imposición y dinero en el año pasado! ¡Dios! ¡Dios! Se le ha metido dentro, ¿eh? O sea, no ha entrado ni por la boca ni por nada. O sea, se le ha metido ahí. ¡Pah! ¡El demonio te convertirás! Ahora me volveré Un dios también Sí, una mierda ¿Qué? ¿Pero esto para qué? O sea Me encanta el hecho de que ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Parecía uno nuclear de repente En plan ¡Shinra! ¿Va a caer del cielo? ¿Dónde está el demonio? ¿Shinra? Pero, pero ¿Dónde va? ¿Pero cómo puede ser que le quede poder? Yo pensé que iba a caer del cielo En plan, estoy ¡Cao! ¿Significa que no es de este mundo? ¿Bravo? ¿Para cuánto decía? Realmente no es de un demonio ¿Así es? Eso porque está dentro del tabernáculo ¿Era humana? O sea, ella era humana Y se ha convertido en eso ¿Cómo es posible? No, no quiero saberlo No, no quiero saberlo ¿Vale? ¿Ella es buena? ¡Ella es buena! Ya hablan diferentes idiomas Algunas las religiones de la humanidad Partían dioses y demonios Entonces tal vez es de tiempo a la jornada Ahí está, ahí está Ya debe ser, del final, en el proyecto A mí esto me interesa mucho, estas cosas así, la verdad Estoy intentando encontrar el ser que creó a ese dios Que fíjate, un oasis y el resto es todo desierto ¡Arigato gozaimasta! ¡Arigato gozaimasta! Esas cosas así me gustan porque es muy interesante En plan, hay un ser poderoso Que, bueno, no sé Me gustan Este mismo aquí sí lo puso, le muere a descansar en este momento ¿Y dónde está? Pero tío ¿A la beta madre? No me jodas Pues la chica esa ha ido O sea, me va a querer ¿Qué? De esta semana ¿Puedo ver con su apellido? No me gustan Mira, si hay alguien en la vida Pues si hay alguien en la vida Como si hay alguien en la vida Sabía que ese es la realidad Me parece aztán O sea, mi padre Ahí está Que lo hará Como si de que El Señor Que lo hará Lo hará Me lo hará Tiene Que lo hará Mola Si hay muchos De que De que Adelar No De que De que No Se 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! USB Madre mía. No, Tamaki era, ¿no? Tamaki. No, ni siquiera me fiegaría. Solo me he fijado que estaba sin nada. Pero no más. Ahora le dirás, tú también puedes ser un héroe. Lo que es demasiado para ti es un héroe. Pues ya sabes, a preservarlo. Llámame. ¿Pero cómo te va a llamar? ¿Dónde está el teléfono? No, no. Nos vemos. Mil hoyos cada día. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien se ha cagado? Completada ¿Siguiente capítulo? ¿No? ¡Oh! ¿Qué es eso? Hostia A ver qué vais a hacer vosotros dos A ti te gusta mucho desnudar a la gente Con rubia ¿Eres Amaterasu? Uh ¿Qué pasada con esa chica al final? No lo sé ¿Qué pasa? ¿Alguna palabra? O sea Es una diosa Una diosa loquita Pero es una contradicción en el dogma Hace mucho mi edad fue torpedada por la isla del planeta Se está complicando, ¿eh? Hace mucho mi edad fue torpedada por la isla del planeta Fue murido en llamas Fue el día de la gran católica Ajá Capítulo 1 Fuego sagrado Un hombre Ruffles Capítulo 2 Amaterasu Madre mía Me han pasado de capítulo 1 Que no había nada Capítulo 2 Que está todo esto Capítulo 3 ¿No? Vale No ¿Dónde vas? Ah, vale Tamaki ¿Dónde vas? Ah, vale Tamaki se queda Me he asustado Pensé que Tamaki se iba para ir con Con otros Me encanta este momento Porque es todo como muy serio Y Shinra también está serio O sea Es un momento Tenso Muchas preguntas Y pocas respuestas Pero puede ser la razón Por la que se vaya la mierda Que se ha otorgado a la humanidad Que bonito Que quien desarrolló este país Yo aún no sé realmente Cuál es el papel De Joker Continuará O sea, Joker A ver el siguiente capítulo Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa? Hay un hombre que ha tenido su vida Para luchar contra el mal El Joker Victor Likes El rollo oscuro What the fuck O sea, el siguiente capítulo Puede ser un capítulo de Bueno Está Joker ¿Vale? Y luego está el otro Que se supone No sé realmente qué es Pero es parte de La Fire 8 Como se llame No lo sé Pero nada Que bueno Hablando de Joker Pues seguramente El siguiente capítulo Sea un capítulo Así más sobre Joker Más sobre Otros personajes ¿No? Lo cual no me voy a quejar La verdad Me parece que Pues interesante Así que bueno Nos vemos Más tarde con Boruto Así que Boop Boop Lo cual no me voy a quejar